Hola niñas y niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a realizar ahora nuestra clase de educación física. Vamos a seguir con el mismo objetivo que es demostrar habilidades motrices. Para eso vamos a recordar de qué se trata esto. ¿Cuáles son las habilidades motrices? ¿Te acuerdas tú? Mira, acá tenemos un esquema que dice habilidades motrices básicas o fundamentales. Es decir, las más importantes que tú tienes que aprender y realizar. Tenemos acá las de locomoción. Hemos nosotros desarrollado varias de estas en distintos juegos. La de caminar, correr, saltar, galopar, subir, bajar, trepar y rodar. Eso lo hacían en el colegio, ¿se acuerdan? Cuando poníamos las colchonetas con la tía Marianela y ustedes iban rodando hasta llegar al final. Esa es una de las habilidades de locomoción. Tenemos acá también la habilidad de manipulación. Hemos jugado bastante con el payasito que hicimos cuando lanzamos al canastito de la ropa. Mira, dice lanzar, recepcionar, golpear, atrapar, patear, entre otras. ¿Ya? Todo eso tiene que ver con manipulación. Tomar, lanzar, recepcionar. ¿Ok? Y la que más nos interesa el día de hoy tiene que ver con la estabilidad. ¿Cuáles están involucradas en esta habilidad? Todas estas cosas que están acá. Mira, dice empujar algo. Empujar algo podría ser que yo te diga, ya lleva esa caja empujándola, llévala hasta la meta. Eso sería un ejemplo. Lo siguiente es arrastrar. Vamos arrastrando algo, tirando algo pesado, pero sin dañarnos, obviamente. Dice colgarse. ¿Ya? Podríamos nosotros tener aquí una barra. Y esa es una habilidad de estabilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener mis brazos estirados y mantener mi cuerpo estable, mantener el equilibrio, ¿ya? En una postura así, erguida. Lo otro es equilibrarse. Lo hicimos nosotros también. Cuando hicimos este juego, en el piso, ¿se acuerdan? Que Diego también lo hizo súper bien. Colocó en su casa unas líneas y él iba caminando por ahí sin perder el equilibrio. Levantarse. Yo podría hacer que tú te agaches, te pares una y otra vez. Lo hacíamos en el colegio. Estirarse. Como la elongación, ¿cierto? Estirarse y doblarse. Hacer como un chanchito de tierra. ¿Ya? Esas son habilidades pequeñitas e involucradas en esta más grande, que es la de estabilidad. ¿Ya? Tú te preguntarás, profesora, ya. ¿Y cómo voy a demostrar yo la habilidad de estabilidad? Si usted solamente me está explicando cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a recordar y vamos a reiterar las actividades que hicimos la vez anterior. Porque solamente recibí la actividad de un solo niño, de Joaquín. ¿Ya? Y esto tienen que hacerlo todos. Por eso, a continuación, vamos a ver lo que yo les pedí hacer la semana pasada. ¿Ya? En el video. Y posteriormente vamos a revisar un desafío chiquitito en el cuadro. ¿Ya? ¿Preparados? ¿Por qué no puedo seguir mostrándoles y haciendo ejercicio si usted no me envía las actividades? ¿Ya? Entonces vamos a recortar. ¿Ya? ¿Preparados? Acá, eso tiene que hacerlo en su casita. ¿Ya? Mira. ¿Qué estoy mostrando acá? Se hacía la línea con lana en el piso. ¿Lo ves? ¿Cómo era? Uno. Mira. Dos. Tres. Esa es una habilidad de estabilidad. ¿Ya? Acabamos de colocar el piso. Eso es estabilidad. Excelente. Esto me gustó mucho como lo hizo Joaquín porque lo hizo exactamente como lo habíamos mostrado. No se fue así al lado ni nada. Esto necesito que sí o sí lo hagas porque yo lo voy a calificar. ¿Ok? Por eso lo reitero. Mira. Acá cambia la actividad porque ya no tengo que ir saltando en un pie. Mira. Uno. Dos. Tres. Mira. Muy bien. ¿En qué habilidad estábamos trabajando ahí? Exactamente la primera. Mira. La habilidad motriz de locomoción. Y vamos saltando. ¿Ya? Ya. Vamos a continuar. Mira. Y adelante del otro. Eso es estabilidad. Equilibrio. ¿Ya? ¿Ya? Va demostrando todo su equilibrio. ¿Ves? Ahí está la cadernita que lo dijo. Pueden hacer un cuadrado o un rectángulo. Mira. Acá trabajamos otra habilidad. ¿Te acuerdas que tomamos algunos objetos? Conseguimos una pelotita. Aquí está. ¿La ves? Y el canastito de la ropa. O puede ser cualquier otro canasto que tú tengas. Pero es importante que hagas estas actividades. ¿Por qué? Porque es una evaluación de toda la capacidad motriz que tú tienes. Vamos viendo cómo se mezclan todas las habilidades motrices de manipulación, locomoción y la última que es estabilidad. ¿Ya? Era solamente tres veces. Y aún así, ninguno hizo la actividad. ¿Ya? Ustedes pueden recordar esto en su casa. Pueden volver a verla. ¿Ya? Esto me encantó. Porque su compañero, como no hizo el payasito, no lo tenía, colocó una ollita. Y es lo mismo. Tienes la misma habilidad. Estás cumpliendo el mismo objetivo. ¿Ya? No es necesario que hagas el payaso. ¿Ya? Le están colocando mucha fuerza. ¿Ya? Entonces, pueden volver a ver ustedes el video. Y esta actividad tienen que hacerla sí o sí porque yo la voy a evaluar. ¿Ya? Esto que sigue acá es para que ustedes me demuestren que efectivamente están reconociendo qué tipo de habilidad se muestra acá. Mira, dice, observa la imagen y tomando en cuenta el esquema que ya hemos trabajado nosotros, escribe en el recuadro a qué habilidad de estabilidad corresponde cada una. Te reitero, las habilidades de estabilidad son empujar, arrastrar, colgarse, equilibrarse, levantarse, estirarse y doblarse. Entonces, tú tienes las dos semanas para hacer la actividad que yo te di hace tres semanas atrás en el video y en tu cuaderno vas a hacer esta, que es el desafío. Dibujas lo que aparece ahí y escribes qué habilidad de estabilidad se está demostrando. ¿Ya? Aquí yo veo claramente qué está haciendo el niño, pero no les voy a decir. Siguiente. Se muestra acá el niño haciendo otra cosa. Mira, ahí hay una línea marcada como lo que nosotros trabajamos también con esa lanita dibujada en el piso. ¿Qué habilidad de estabilidad estará trabajando ahí? ¿Ya? Tú lo dibujas y escribes, ¿ok? Con la ayuda de un adulto. Observamos la penúltima imagen. Acá aparece una persona ahí, doblando su pierna. ¿Qué están haciendo ahí? No le dé más pintas a los niños. Tiene que dibujarlos de ella. Y, a ver, vamos a ver cómo mostrarles esto sin que se corran. Ahí, aquí están las otras dos. Mira. ¿Qué es lo que está haciendo acá el muchacho? Tú lo dibujas. Voy a hacer un bonito de palo. No me importa tanto el dibujo. Lo que me interesa es que reconozcas qué habilidad está llevando acá. ¿Ya? Esta es la más simple. La más fácil. ¿Ya? Pero entonces, para cumplir el objetivo que nos hemos planteado durante este tiempo, que tiene que ver con las habilidades, muy difíciles, tienes tú que hacer todos los circuitos que yo te mostré en el video anterior. ¿Ya? Recuerda que es una actividad calificada. Yo solamente puedo saber que tú estás cumpliendo y estás desarrollando esas habilidades si es que tú me las muestras. ¿Ya? Eso simplemente. Que estén muy bien. Espero sus trabajos, sus videos y sus fotitos a mi WhatsApp o a mi Gmail. Que estén muy bien.